Ah, pero ¿dónde es? Apretaré este botón, ahí, ya estoy, feliz, ahora. Ah, mierda, ¿dónde rayos estoy? Lois, ¿pero qué? Mierda, Lois, no. Oh, buscaré a ese maldito infeliz que mato a mi amigo. Lois. Ay no, también ma. ¿Mato a Bill? ¿Y se ve que lo mato recientemente? Macarena. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Oh Dios, ¿pero qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué fue ese sonido? Hey tú, rápido, escóndete en algún lugar, antes de que te encuentren los soldados. Dije rápido. Mira, pendejo, ahora por tu culpa ya están aquí. ¿Qué, dónde? Ahora sí te cargo. Ay, mierda, ¿qué fue eso? Creo que me dio en toda la... A su madre, ¿qué fue eso? ¿Cuando dormí o qué? ¿Qué le pasó a los soldados? Mierda, hasta me aloqué. Hey, ayúdala. No, ¿qué pasó? Ah, chinga su madre, ayúdala. ¡Mierda, hasta me aloqué!